Bueno, vamos a iniciar. Estoy con Pepe Hernández, un excelente cantante, perteneció a los gobiernos del Topo Chico, con mucha historia, trayectoria. Quisiera comenzar saludándolo primero que nada. Mucho gusto por venir aquí a la entrevista. Gracias, David. Un gusto en saludarte. Quisiera comenzar, don Pepe, con sus inicios. ¿Usted dónde nació? Pues mi nacimiento fue en Monterrey. Y muchos me dicen, oye, Pepe Hernández, ¿de qué rancho eres? Fíjate que con confianza se los digo, no, porque tenga yo algo contra el rancho. No, de ahí me hice yo en el rancho. Entonces, pues no hay que negar la cruz de la parroca. Yo soy aquí de Monterrey, Nuevo León. Mi ombligo está enterrado ahí en Mero, Calzado Madero y Venustiano Carranza, en la mera esquina. Ahí está un edificio muy grande, el Edificio Santos. Yo creo que se lo han de conocer. Ah, órale. Ahí Mero. ¿Usted vive ahí? ¿Ahí todavía quedan casas normalitas? No, pues ya ves que se urbanizó todo, ya está muy cambiado todo el panorama por allí. Ya hicieron edificios, muchas cosas. Ahí había los talleres del ferrocarril, no sé qué, ¿te acuerdas tú en aquellos años? Órale. Había un lugarcito que le decían la Sandunga. A lo mejor mucha gente se acuerda de eso, ¿verdad? Yo me acuerdo porque ahí vi, ahí estaban los campos del ferrocarril, donde andaban nosotros, ahí con mi familia. Entonces, usted es de Monterrey, nacido. Puro Monterrey. Nacido y quedado y malcriado. No, ni lo mando de Dios. Yo también creí que usted era de rancho, ¿verdad? Pero no, qué bueno que es de su ciudad, ¿verdad? Bueno, tiene sus, ¿cómo se dice? Pareciera así, pues aquí nacimos en una ciudad, ¿verdad? Pero para mí el rancho es muy bonito. Ok. Porque yo lo he andado mucho, he tenido muchas amistades en todos los ranchos. Y verás, qué chulada gente es la de los ranchos. ¿Cómo? Mis respetos. Sencillas, humildes. Le voy a comentar, Pepe, su nombre completo, por favor. Mi nombre completo es José Hernández Colunga. El apellido Colunga no es muy común, ¿verdad? Para que sepan. Colunga. Colunga. Tenía un maestro que se llamaba Colunga, tenía un maestro de la facultad. Ah, ¿sí? Sí, Fernando Colunga, daba matemáticas. Bueno, ¿cómo es plática? Fíjate que te estoy hablando hace de unos 50 años, yo creo, más o menos, o a lo mejor un poquito más. Me propuse yo a ver cuántos Colungas había en Monterrey. Y en el directorio, pues, ¿sabes? Grandísimo el directorio. Pues, yo creo que nomás habíamos como unos 7 u 8 y eran toda mi familia, mis hermanas. Curioso. Y ahorita no, tampoco es mucho, pero sí ha crecido un poquito el apellido Colunga. Oh, era interesante. Los Colungas son escasos aquí en Monterrey. Así es. Perfecto. Su papá y su mamá. Su papá, según lo que he escuchado, es que tocaba el violín. Mi padre. ¿Su padre cómo se llamaba? Juan Hernández Cruz. Juan Hernández Cruz. ¿Él a qué se dedicaba? Él era ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Sí, exacto. ¿Y su papá los conducía? O sea, ¿cómo está la cosa? ¿O lo reparaba? No, bueno, este, nosotros anduvimos hasta los 6 años en los carros de ferrocarril. Entonces, ya cuando mi madre se propuso que nosotros teníamos que estudiar, teníamos que ir a la escuela, ya tenía 6 años. Yo, Manuel y mi hermano, tenía ya 9 años. Entonces, se aferró, se aferró y se quedó en Monterrey. Precisamente, este, ahí en terrenos de ferrocarril, pero acá por, por, este, ahí por Ruiz Cortino, perdón, Calzada Madero y Venustiano. Ahí en la Zandunga, como lo dicen ahí. Ahí fue donde ya empezaron a vivir. Entonces, este, su papá, ¿por qué la música de sus hermanos? Bueno, primero que nada, su papá, le comentaba, toca el violín, ¿verdad? Pues mi papá, yo creo que de joven le gustaba mucho cantar y tocar la guitarra, ¿verdad? Y luego agarró el violín y, pues salíamos, nos íbamos a muchos, en aquellos tiempos, donde había el ferrocarril, le decían estaciones de ferrocarril, sección de ferrocarril, ¿verdad? Ahí llegaba la cuadrilla y, pues, se hacía de noche, cuál luz, cuál nada. Entonces, mi papá se juntaba con un señor que tocaba la guitarra y se iba. Por decir así, ya ves que pesquería es pueblo grande, pero tiene pesquerías, la sesión de pesquería, ¿verdad? Entonces, ya se hizo el pueblito, papá se iba al pueblito a andar cantando y mamá nos sentábamos afuerita con la luna y decía, oí, hijito, oí, ¿qué, papá? Oí la voz de tu papá. ¿Cómo se oía? Y sí se oía, de lejos. Papá cantaba muy recio, muy fuerte. ¿Así como usted canta así? Pues yo que puedo decir, ¿verdad? Ok. Entonces, su padre, pero se dedicaba a decir... Pues, por hobby. Por hobby. Por hobby. Él casi nunca trabajó por... Él tenía su trabajo seguro y todo. ¿Y su madre también? Mi mamá cantaba un poquito porque mi abuelito, Rómulo Colunga Aguilar, él tocaba el acordeón. Tenía un acordeón de una tecla. Esa es antigüísima. Que sabrá eso y dónde quería ese acordeón. Yo me acuerdo que ahí la teníamos otra en la casa, pero sabrá Dios. Entonces, mi abuelito hacía un detalle. Mi madre era hermana de otras cuatro o cinco hermanas más. Puras mujeres. Sí. Entonces, se hacían bailes en los ranchitos y le decían, apá, llévanos al baile, queremos ir a bailar. Ah, quiere ir a bailar, mi hija. Sí, a ver, pónganse a bailar. Y agarraba el acordeón. Ándeles, a bailar. Empezaba a tocar ahí. Curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué curioso. Entonces, el abuelo también le tocaba el acordeón. Sí. Perfecto. Entonces, ¿usted es el hermano mayor de sus hermanos? No, yo soy el segundo de los siete hermanos. El segundo. El segundo. ¿El mayor a qué se dedicó también? Es Manuel, la acordeonista. 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 Todavía mi hermano, con 83 años, toca el acordeón, toca el órgano, y canta, y toca el bajo secto. No, no tiene sus cualidades. Ok. Qué bueno. Bueno, ¿cómo surge Hermanos Hernández? Pues desde muy chicos. Yo tenía seis años, mi hermano tenía nueve años, y empecé a agarrar la guitarra, el requintito, por decir así. Sí. Y empecé a sacar cancioncitas, y mi hermano, con el bajo sexto, ¿verdad? Sí. Empezó a tocarlo. Y taloneábamos ahí en la Colonia Hidalgo. En la Colonia Hidalgo. Ahí en Monterrey. Sí, porque de la de seis años llegamos a la Colonia Hidalgo, ahí en Monterrey. Y nos salíamos, nos gustaba, pues ahí vamos, y a talonear en las cantinas o de afuera, pero andábamos taloneando. Claro que sí. Y qué música tocaban de acordeón y mago sexto, me imagino. No había todavía sexto fomba en su agrupación con sus hermanos. Bueno, empezamos, yo me acuerdo que en ese tiempo había una canción que todavía se oye mucho. Se llamaba Entre Copa y Copa, y hay otra que se llama Anoche Estuve Llorando. Esas canciones andaban en su apogeo, y yo, así, le quinteaba yo. Y mi hermano, y yo la cantamos a dos voces en el tempo. Entre Copa y Copa y Anoche Estuve Llorando. Anoche Estuve Llorando. Canciones muy antiguas, ¿no? Bueno. Estamos hablando, ¿qué será? Pues yo tenía seis años, setenta y tres años, pues ya tengo siete, nueve, ¿ya? Sí. Qué bueno, entonces, para que se den una idea de qué es lo que tocaban en eso, en esa época. Entonces, hermanos Armández, ¿cuándo empezaron a...? Bueno, una pregunta así, yo que estoy investigando un poquito, le voy a preguntar. Conjunto con saxofón primerito, ¿cuáles fueron los primeritos? Ahí no que están los compadres de Apodaca, populares de China, corren en el tempo chico. Para usted, ¿quién fue el primer conjunto famoso y de ahí se copiaron todos? Bueno, pues en ese tiempo sonaban mucho de saxofón, bueno, los montañeses de la... Montañeses. Así es, pero antes eran los alegres de Terán, que fueron los que... También. La pauta, la música norteña, con acordeón, bajo sexto, tololocho a lo mejor, ¿verdad? Pero eran los que tenían... son los pioneros para mí. Los pioneros. Pero supongamos que conjunto con saxofón, ya ve que están los compadres norteños, sí. Pues sí, salieron muchos grupos, por decirlo así, los gorrinos fueron de... empezaron en el 45. Ellos son muy antiguos. Los gorrinos topo chicos, los rancheritos un poquito más después, pero también había muchos conjuntos famosos, por decir así, los... los... que eran de China, hombres, populares de China. Populares de China y compadres de Apodaca. Exacto, los compadres de Apodaca que acompañaban a Juan Salazar. Y es lo que yo también quisiera saber, ¿quién se inspiró en quién? Si los compadres a los gorrones o los gorrones a los compadres o los populares... O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿quién podría ser el primerito? Eso sí, no te lo puedo contestar porque, pues este... Pues sí, porque yo me di cuenta de los gorriones porque cuando estaba chiquillo ya íbamos a tocar a los gorriones en el topo chico en el 45, porque yo tenía... Bueno, estaba chiquillo, ¿verdad? Yo a los gorriones los conocía el 49, el 50, pero ya eran gorriones, porque andaban... Había dos... Bueno, los gorriones estaban... Porque yo creo yo que los hermanos por ahora tampoco hayan sido de esa época. Eran un poquito más delante. Los coyotes también fueron un poquito más delante que los gorriones. En ese tiempo nomás eran... Había otros los... Algo así del Naranjo, por allá de Santiago, por allá. Eran conjuntos norteños con saxofón. Así es. Órale. Bueno, le queremos dar esta fotografía de sus hermanos. A ver, hombre. Esta de aquí abajo. Ah, sí, bueno. Estos son... Él es Beto, mi hermano. Ajá. Este es don Víctor González. Víctor González. Mero gorriones del topo chico, ¿verdad? Ajá. Este soy yo en el Bajo Sexto. Bajo Sexto. Aquí está Manuel y mi hermano en el acordeón. En el acordeón. El de los lentes es don José González Pérez. José González Pérez. En aquel tiempo eran don Víctor González y José González Pérez, los gorriones del topo chico. Los que mandaban el grupo, los que... Exacto, eran los jefes. Los jefes. Así es. Bueno, por ejemplo, sus hermanos, los hermanos Hernández grabaron de algún disco, sus hermanos. Sí, cómo no. Grabaron discos. Nosotros grabamos, por ejemplo, así en el 54, 55, por ahí, un bolero que se llama Ausencia. En mi pena, ausencia, me has engañado, y lo mucho que lloramos, no te puedo olvidar. Ausencia, ok. Ese fue, lo grabé en discos del Roble. ¿Discos del Roble? Con este don Raúl Robledo, que era de Matamoros, Tamolipas, el señor, más que formó aquí en Monterrey, disco Roble. De ahí grabamos con él, este, Ausencia, grabamos, este, hay que, como, fíjate que ahorita me, a la memoria. Pero ya de ahí nos brincamos a grabar con Cristóbal García, que eran los discos del Valle. Discos del Valle, como, ¿no? Ándale, exacto. Allí, como que eran socios, Basilo Villarreal y Cristóbal García, allá de Macale. Lo que pasó, que Basilo se quedó con la, bueno, le cambió el nombre, ¿va? Pues sí, yo creo que hicieron algún arrelo, ya se vino Basilo, acá en Monterrey puso su compañía de LV, y también me tocó grabar ahí con Basilo Villarreal, con los hermanos Hernández, grabamos cumbias. Balses, este, yo, boleros, este, por decir así, se me hace a mí que vuelveme a querer, yo la grabé con, con disco Roble. Ya con, con DLV fue otra, otra crece de música. ¿Otro estilo también? A lo mejor fue, allá en el camino real hay puras cumbias, yo, yo cantaba muchas cumbias al principio. ¿Le gustaba más la cumbia? Pues sí, en aquel tiempo, nosotros casi puedo decir que fuimos los primeros que metimos la cumbia aquí en Monterrey. ¿La cumbia norteña? En aquel tiempo, en aquel tiempo, no sé si a cumbia, un porro, un porro. ¿Un porro? Sí. Este, ¿cómo que años fue más o menos en los sesentas, principios de los sesentas? Bueno, perdón, cincuenta todavía, ¿no? Sí, eran cincuenta. Todavía no estaban con gordones. Pero ya, ya cuando, fíjate, haber sido del cincuenta al cincuenta y siete o cincuenta y ocho, por ahí, ¿verdad? Porque ya, como te digo, andan funcionando muy bien los hermanos Hernández, pero entonces ya nos remontamos al cincuenta y nueve. Fue donde los Gorreones del Topo Chico, se les salen tres integrantes del grupo de los Gorreones del Topo Chico, ¿verdad? Se les sale el Bajo Sexto, el del Acordeón y el del Tololoche. ¿Saben los nombres de los músicos? No sé si se acuerdan. Mira, ahí están la foto. En aquel tiempo, mira, estos son los hermanos Vázquez, estos dos. Este es, este es Catarino Leos. También, también estaba con ellos. Con Gorreones, sí. También fue Gorreón de Topo Chico. Este es Don José González y este es Aurelio Pérez de los Rancheritos. ¡Órale! Pero en ese tiempo andaban con los Gorreones. Ok. ¿Verdad? Se sale, yo creo, Catarino, le salió Aurelio, forman Rancheritos. Pero entonces, ¿cuándo se salió los hermanos Vázquez? Yo creo que después de Catarino entramos los hermanos Hernández. ¡Órale! Los tres hermanos Hernández, porque ellos tenían una gira, precisamente, a Esteban a Tijuana, Baja California, a un evento. Entonces, pues nos hablaron, pues vámonos. Y nos fuimos y se formó el grupo de Gorreones, el Topo Chico, nomás que ya no nos pusimos los hermanos Hernández. No, pues ya, eran la marca de ellos. Exacto. Ellos tenían mucha fama ya, me imagino. Sí, ya tenían su fama los Gorreones, muy conocidos. Sí, exactamente. Y ahí, al 59, ya iba con nosotros Juan Montoya. Juan Montoya como solista. Cuando empezó el 59, traía Rincón Norteño, traía varias cancioncitas que le pegaron mucho. Mi Ranchito y varias, muchas rolas que... Quería preguntar, ¿cómo era lo de que traían solistas y... O sea, Juan Montoya perteneció a Gorreones, pero como solista. Como cantante. ¿Cómo estaba esa onda? O sea, era parte de la agrupación, pero le ponían Juan Montoya y los Gorreones. Así es, porque Juan ya traía, ya había grabado con su nombre. Ajá. Entonces, por eso lo ponían Juan Montoya y el Gorreón Topo Chico. Más bien, yo todavía no figuraba allí, más que en el bajo sexto. Sí. Le hacía las segundas a Juan Montoya, así era así, ¿verdad? Sí, cómo no. Y yo creo que también anunciaba un poquito, ¿verdad? Maestro Ceremonia. ¿Animaba también usted? Sí, cómo no. Para que vean que estuviera allí, que estaba usted presente. También por ahí vi una fotografía con Pedro y Elena, que tocaban con la guitarra con Gorreones, Topo Chico, ¿verdad? Pedro y Elena estuvo también... Tocando la guitarra, permíteme la foto. Yo te digo más o menos así. Yo no se la muestro para ver si se... Este que es muy antigua. Este es Pedro y Elena. Pedro y Elena. Bueno, quizás te hayas dado cuenta tú que hubo una época que salieron otros Gorreones del Topo Chico. ¿Había dos Gorreones del Topo Chico? Sí es. Caray. Gorreones del Topo Chico de don Víctor González. Ajá. Y Gorreones del Topo Chico de... De Garza Montemayor. ¿Cómo se llamaba este señor? Este es del saxofón. Este era el bueno del Garza Montemayor. ¿Cómo se llamaba, señor? Bueno, es el del saxofón, pero y Elena. Este es Manuel Moreno, que ahí aparece también en la foto con Rancheritos. No, aquí. No, Gorre viene. Sí. Una foto con el señor Cerita. A ver. No, esto es... Espérame tantito. ¿Dónde está? Mira, este es Manuel Moreno, mira. Ándale. Ahí andaba Manuel, este... Pedro. Este es Juan Montoya, que está en medio. El que... El que está aquí en... O es Pedro Guerrero. Oye, no lo noto muy bien, pero... No se distingue bien la fotografía, es la calidad. Fíjate. Ya me hace falta... No, también se llama... Este es Juan Montoya, mira. Juan Montoya. Sí, pero ahorita me enseñaste un... ¿Dónde viene... Aquí viene Manuel Moreno. Este no. No, este es de Amare, si entendió, venía ahí. No, pero ahorita donde viene a Manuel Moreno. Te iba a decir... Este es Manuel Moreno, mira. En el Torrelocho. Pero a mí se llama ese que... Este es Pedro, mira, en la guitarra. Ajá. ¿Verdad? Y aquí está Manuel Moreno también, míralo. Sí, sí. Manuel Moreno. Este no sé si sea Carlos Sepúlveda. Ajá. Pero a mí se llama ese que sí. Este... Luis García parece que era ferrocarrilero también. No, no, era... Sí los conocía yo, ¿verdad? Los oía mucho mencionar a ellos. Pero estamos hablando, ¿no? Muy antiguos. Entonces, había dos reuniones diferentes. Unos con Montemayor y otro con el otro... Sí, fue cuando Pedro y Elena fue a grabar a México. No me acuerdo en qué compañía. Fue cuando sacó... Ando sufriendo y penando, pero por amor ajeno. Entonces, ya iba... Este... ¿Cómo se llama el del tax... No sé, no me acuerdo. Garza Montemayor. Así se ha pedido. Garza Montemayor. Entonces, le iba a preguntar, este... Montemayor. A lo mejor es el que yo... Alejandro a lo mejor, ¿verdad? Rogelio Garza Montemayor. Rogelio Garza Montemayor. Así se llamaba. También estuvo con Gorones este Salomón Prado, ¿verdad? Esta fotografía no se ve bien, pero esta es la que está en el Pilos Bar. Que está este... El Lindo Grande de la Acordeón, ¿cómo se llama? El Lindo Grande de la Acordeón. Ah, mi compadre Ramiro Leija. Ramiro Leija. Sí. Está este Salomón Prado. Salomón Prado, sí, exactamente. Hubo una época... También fue antes que usted toda esa época, ¿verdad? Sí, además se me cae aquí en la guitarra, ese es Juan Montoya. Sí. Don José González, don Víctor González en la acordeón. Víctor González, fíjese. Otra época. Sí, pues eran de los principios, estábamos hablando. Ok. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo surge el invite de sus hermanos y usted de formar junto con Gorrones? O sea, se fueron los hermanos Vázquez y ustedes entran otra vez con... Sí, pues había mucha comunicación porque los Gorrones iban a tocar allí a un lugar en la Colonia Industrial. Allí se llamaba el Comité Femenil de la Colonia Industrial. Hacían eventos sábados, viernes y sábado, sábado y domingo, no me acuerdo. Entonces, todos esos grupos iban allí, ¿verdad? Entonces, había un contacto allí, por decir así, mi suero que conocía muy bien a los Gorriones. Sí. Cuando surgió, que salieron los elementos, yo creo, se contactaron con mi suero y mi suero dijo, pues, ¿cómo ve los hermanos Hernández? Los hermanos Hernández. Y fue, nos arrimó con... ¿verdad? Y no batallamos nada. Y estaban acoplados. Así es. Y surgió eso del 59 hasta el 72. Esta foto aquí se puede observar que está usted con su hermano. Sí. En la batería. En el base es... Este es el Beto García. Beto García, en paz descanse. Este es Juan Antonio Gutiérrez, el gallo, ¿verdad? Y este soy yo, Pepe Hernández todavía. Y aquí está, se llama Santiago Rodríguez, el lobito, le decíamos. Órale. Aquí ya no andaba don José. Don José no está. Don Víctor. Don Víctor ya no andaba. Y aquí están igual los mismos, más que el lobito no está, pero el gallo, don José, un servidor y Beto García. Beto García. Sí es. Ok. Bueno, entonces ya ustedes se van con los Gorreros del Topo Chico y graban ¿cuántos discos? Pues mira, yo creo que, como te dije, yo empecé a grabar el 78 con Gorrones, pero en esa época, que anduvimos del 59 hasta el 72, hasta el 67, yo acompañábamos a Pedro y Irene, a Juan Montoya, a Juan Salazar, a La Panchita, ¿te acuerdas? Entonces, una cantante, y lo demás eran puras polcas, chotices, redobas, era la música de Gorreros del Topo Chico. Órale, ¿instrumentales? Instrumentales. ¿Y todavía usted no cantaba en esos momentos? Pues por ti, andaba Pedro y Irene, andaba Juan Montoya, yo nomás les hacía las primeras y las segundas, y así por el estilo. Órale. Pero, ya después, como en 68, como te digo, ya empecé a grabar yo, con la compañía de Discos del Bravo, ya empecé a cantar yo, y ya me empezaron a poner a mí, los Gorreros del Topo Chico y su cantante exclusivo, Pepe Hernández. Yo cuando entré en el 67 con los Gorriones, que fue por tercera ocasión, entonces ya iba mi nombre, yo ya llevaba mi nombre, de antes, y pues fueron muchos éxitos del 68, muchas grabaciones, que no pegaron, porque Lolo, yo entré en casa o no, pero ya para el 70, o 71, ya andaban las canciones. Sonaron fuertes. Y entonces se oía fuerte el nombre, Pepe Hernández, y a la gente, Pepe Hernández, y Pepe. Oiga, Pepe, una pregunta sí muy técnica, tal vez no muy relevante para algunos, pero para mí sí me interesa bastante. ¿Usted recuerda su primer bajo sexto que usted adquirió? Pues fíjate que mi primer bajo sexto, había un lugar allí en Monterrey, en la Colonia Garzanito, de un lugar que se bailaba mucho. Había un conjunto norteño, ya traían sacos de fondo, ¿verdad? Pero pues no eran muy conocidos. ¿Cómo se llamaban estos muchachos? A ellos les compré un bajo, me lo vendieron, que era de, fíjate, desde qué año usé los bajos de don José Hernández. Don José Hernández. El original don José Hernández que hacía los bajos. El abuelo, el papá de don José, o, es que, está, primero, están los hijos, José Juan, está don José, y está otro don José. Ah, bueno, ese sí no me tocó a mí conocerlo. ¿Estaban en la terminal? En la terminal. ¿Tienen la, donde fabricaban los bajos? No, yo, José Hernández, que conocí, fue acá por la calle Sobasa, en Guadalupe. Se cambiaron allá. Sí, a lo mejor el señor don José, pero a lo mejor sí había sido del, del papá de don José. El papá de don José, porque eran de los... Sí, es viejísimo. No, viejísimo. Yo tengo entendido que existían también los porfirianos, un bajosexto porfiriano, de Porfirio Gutiérrez. Sí, había otro aquí, y había otro bajista que era de la colonia Estrella, que se llamaba, ay, carijo, ¿cómo se llamaba? Yo, a mí me hizo un bajo, así los hacía muy cajonones, así unos cajonones. Coscotes. Sí, cómo se apidaba, señor. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita. Sí, bueno, los que yo he investigado son Porfirio Gutiérrez, antiguo, Delfino Gutiérrez también. Delfino Gutiérrez, de los Acosta. Ah, sí, Darío Acosta. Acosta. Que son granotes. Sí, cómo se llamaba el señor, álgame, Dios mío, aquí lo tengo, de la colonia Niño Artiero. Me acuerdo yo, porque cerraba los bajos, decía, mira, ese bajo está muy bueno, mira, y sonaba la cuerda gruesa. La verdad que está muy bueno, oigo, sonoros. Así lo decía el señor. Órale. El tiempo del año ochenta, de los sonados. Sí, más o menos, quizá, pues tantos años. Bueno, entonces, este, ya, ¿cómo surge que usted se anime, usted se motive y se anime a cantar como solista? Pero, ¿tiene ese espíritu usted desde mucho antes? Pues mira, a veces, este, te dan ideas, o a veces tú ya lo traes, ¿verdad? A veces en el conjunto andas bien, pero esto, como que aquí no, yo necesito salir más adelante. ¿Verdad? Pero no hay la forma. Entonces, a mí una persona, es que, paz descanse, el segundo acorronista de los ALE de Terán, mi compadrito, Chemito Moncada, que paz descanse. Porque después de... De Eugenio. Este, entró con, con, este, con Ortiz, ¿verdad? Y, este, andábamos trabajando allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, y me apreciaba mucho mi compadre, Moncada, Chemito Moncada, y platicaron, tenía mucha confianza y todo. Y luego me dice, oye, compadre, te voy a decir un... te voy a dar una noticia. Sí, compadre, dime, oye, fíjate que en discos del Bravo, este, las ventas de los discos, nomás tú estás vendiendo. ¿Cómo, compadre? Ah, compadrito, no, es que como él, en aquel tiempo, ellos cuando no trabajaban, le ayudaban a Poncho allí a empacar discos y todo para... En aquel tiempo, olvídate, tenía ventas, Durango, Chihuahua, pero ventas grandísimas. Dice, y tú, compadre, puros paquetes de 300 discos para allá y para acá, puro Pepe Hernández con el Andale. Sí, compadre. Con Gorreones, ¿va? ¿Tú ya estás con Gorreones? Sí, sí. ¿En serio, compadre? Sí, compadrito. ¿En serio, compadre? Sí. ¿No se la creía usted? Entonces yo empecé, ay, cabrón, empecé a pensar, a pensar, ¿cómo le haría esto? Y le pensaba yo, ¿verdad? Y todo. Es que hubo unas cosillas allí, tú sabes que en los grupos no faltan detallitos que... Sí. Pues se te van grabando, se te van grabando y pues listo, no, pues mejor voy a procurar. Porque ya habiendo discusiones ya no es bueno seguirlo. ¿Verdad? Sí, sí. Ok. Entonces ese disco que usted grababa con el Andale, ¿por qué Gorreones ya usted lo metió como vocalista? ¿Ya no tenían a tus vocalistas o por qué razón? No, pues yo creo que tuvimos buen arreglo, ¿verdad? Porque me imagino que en su momento, como usted, como usted con ellos, pues no le dejaban cantar, ¿verdad? Sí. ¿Hasta que por fin le dejaron cantar? No. ¿O cómo estuvo? No, yo no pude, yo no pude cantar hasta después del 68 grabar con ellos porque yo tenía un compromiso con RSA Víctor. Ah, ok, ok. Usted. Hasta que no me dieron mi carta de retiro, entonces con confianza el 68 empecé a grabar con ellos, fue cuando grabé la primera canción, Un Guapango, El Balajú. Ajá. Una canción de Poncho Viejo, ya no me castigues, un sencillito, ¿verdad? Y de ahí nos fuimos a los LPs y todo, yo grabé, por decir así, Callada, Callada, Una Sola Caída, La Última Copa, La Nera Consentida, muchas canciones. Y ya después de allí grabamos otro disco donde venía la trapera y en el tercer disco fue donde salió El Ándale y un día con otro, eso vino a remachar los otros dos primeros. Órale. Entonces hizo una venta de discos y en aquel tiempo en todas las estaciones de radio ponías el LP y te lo tocaban todo. Completito. Completito, ¿verdad? No había que nomás un disco, con esta nos vamos, no, ahí todas, todas las canciones y la gente iba pidiendo, entonces por eso mis canciones se conocieron mucho y de muchos grupos. Entonces ya, ya grabé con ellos y ya en el 71, como te digo, ya traía yo, pues sí, pensaba. La inquietud de solista. La inquietud, así es, nomás que sí pensaba uno mucho porque me arriesgo o no me arriesgo, pero pues no, gracias a Dios nos arriesgamos. La canción de Un Día Con Otro tiene más letra que la de Los Relámpagos, ¿verdad? Yo digo que lo grabé antes que ellos. ¿Verdad que sí? Sí, definitivamente. Así es. Porque la de Los Relámpagos tiene más letra. Así es. Tiene más... Pues tiene diferente letra. También. Sí. Yo no me acuerdo cómo la copié o quién me la daría, pero había una persona que ayudaba mucho a Discos del Bravo, Homero Villagómez, que era la gente de ventas en ese tiempo de Discos del Bravo. Todo el catálogo del Bravo, Homero lo iba a conocer, no hombre, toda la república yo creo. ¿Escos del Bravo? Entonces, él nos traía canciones. ¿Ah, sí? Sí. Mira, aquí está esta para que la grabes y aquí está esta otra para que la grabes así. Y ya no lo habíamos y todo. Él traía, no sé cómo le haría, iba a la discoteca, soy quiero canciones para... Él era muy acarreador de canciones. Órale, ¿no sabía eso de Poncho? Homero Villagómez. Perdón, Homero Villagómez. Homero Villagómez. ¿Era algo de Poncho? Hermano. Hermano. Hermano más chico. El que traía canciones buenas era Homero. Sí, el que nos agarraba las canciones de Guadalajara, de Chihuahua, de Durango, de donde iba. Siempre andaba rasguñando a Yefra donde había canciones. Órale. No, pues qué chulada. Entonces, bueno, discute el bravo y cuando usted ya por fin decide ya independizarse, ¿cómo surge? Me comentaba que estaba en la ciudad, ¿verdad? Sí, estuvimos en Río Grande, Zacatecas, un 16 de septiembre, en el pasaje Hidalgo. Hubo un evento ahí muy grande. Pero yo antes ya les había avisado yo a Don José que me quería salir del grupo para incursionar como solista. Lógico, ¿verdad? Como todo reacciona la gente y con enojo, disgusto, como tú quieras. Que yo no me alteré. Pues yo no agarré el, perdón, agarré las cosas, este, como dice, sereno, moreno. Sí. ¿Verdad? Tratar de arreglar las cosas bien. Bien, bien. ¿Verdad? Para que no surgiera un, pues, nada, nada malo, ¿verdad? Porque no íbamos a llegar a nada malo. Realmente, pues, yo sabía lo que estaba haciendo y sabía bien que no, pues, no le iba a parecer muy bien. Y yo me estaba en la mejor disposición, como le dije, mira, José, este, ¿hasta cuándo tienes fechas tú disponibles? Oh, pues que tengo muchas fechas aquí hasta el 16 de septiembre. Yo te ayudo. Yo te ayudo hasta esa fecha ya de ahí. Ahora sí, nos vemos. ¿Verdad? Y si gustas, yo te ayudo a conseguir un bajista bueno para que, para que quede en el grupo. Ojo, nunca, nunca le oídé yo a eso, ¿verdad? Pero me aguantó hasta el 16. Terminamos al 17 a las, a las 2 de la mañana, cuando terminan los eventos, los bailes. Y entonces, sí, muchachos, a todos, el gallo, Beto, el lobito, pues, saludables. Ahí estamos en contacto. Don José, no, pues, a lo mejor estaba resentido, pero así duramos como 3 años o 4, pues, sin trabajar juntos hasta que ya se rompió el turrón y, vamos. Otra vez. Otra vez volvimos a trabajar, pero ya los gordos de un topo chico ya me acompañaban a mí. Ah, ya, sí, sí, diferente. Ahí ya cama el trato, ¿verdad? Así es, ya dejé el bajo sexo. Ya, pues, me estaba usted contando, ¿verdad? Puro cadáver. ¿Todavía toca el bajo sexo o ya? Todavía, todavía, este, nomás que, pues, ya no con la misma agilidad de antes, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, ahí te voy a decir una anécdota. Sí. En aquel tiempo que empecé a tocar yo los bajos sextos, que éramos los hermanos Hernández, nomás habíamos 4 bajos sextos buenos aquí, bueno, entre comillas. A ver, dígame los nombres, eso sí me interesa. No, bueno, es únicamente que, pues, teníamos nuestra agilidad, nuestra especialidad. Uno de ellos era, este, Pedrito Garza. Pedrito Garza. Que era Pedro y Rubén. Ok. Bueno, ok. No lo conozco. Era Chuy Scott. Chuy Scott, ¿cómo no? Bueno, este, Fidel Lozano. Fidel Lozano, el dedo de oro. Y un servidor. Y usted también figuraba antes. Nosotros éramos los 4 bajistas en aquel tiempo. Que nos juntamos ahí en un lugar, yo creo que por ahí lo oí en una entrevista que dijo Pule, este, ahí por Guerrero, entre Calzada y Arteaga, en un negocio de La Coyota, este, ¿cómo se llamaba? El barro. Eliazar Gómez, La Coyota. La Coyota, sí. En el bar, uno de ustedes. Los Caminantes. Caminantes, Caminantes, por favor. Acuérdate que ahí, de ahí, como decía Pule, allí era el lugar de reunión de todos los músicos. Todos los músicos. De toda la raza. Allí íbamos todos, ¿verdad? Y se les estaban contentos. Y llegaba yo, y por ejemplo, la raza, a la Vena Pepe Hernández. Y luego, luego no faltaba quien, hey, vamos a tocar una polca, sí, ándale. Fíjate, o llegaba Fidel, igual, o llegaba Pedrito, o llegaba Chuy, como que les daba gusto oírnos tocar el bajo, ¿verdad? Sí. Y después surgieron más, ¿verdad? Ajá. Unos teníamos mucho estilo. Me decían que yo, el estilo mío, que toca a mí el bajo, porque yo tenía mucha armonía en el bajo, muchos tonos. Y eso se lo debo yo a un saxofonista que andó con los hermanos Hernández, que era de Matamoros, Tamaulipas. Juan Niño, se llamaba. Entonces yo, Chaparrito, ah, qué bien tocaba el saxofón. Un saxofón que el viejón ya, en paz descanse. Entonces, este, él me enseñó armonía. Y fíjate, dale esto, y dale esto otro. Y se me grabó. Bueno, pues, estábamos jóvenes, te grababa todo. Y grabé muchas rolas con saxofón. Bueno, una de ellas fue esta, ¿cómo se llama mejor? Pescadora, qué bien. Bolero, muy bonito. Bueno. Ok. Y luego, entonces, pues yo los boleros y todo. La armonía del bolero que tiene más tono que una notinita. Y Fidel Lozano muy rápido. Para qué es el, ¿verdad? Y Churisco, igual, el canijo también muy. Y Pedrito también tenía muy, muy, tocaba muy bonito el bajo. Ok. Muy reconocido, cualquier, Pedrito. Pedrito. Cada quien tenía su, su clasificación. Qué bueno que se formaban estilos diferentes, ¿no? Así es. Cada quien hacía su, su estilo con lo que tenía. Así es. Qué, qué joya de lo que me acaba de contar. No sabía eso, que se juntaban los cuatro. No, me acuerdo del año, pero estaban los jóvenes todos. Me lo imagino como algo muy, muy bonito, ¿no? Que no se va a volver a repetir, ¿verdad? Ya, no. Este, muy bien. Entonces, este, los bares me comentaba el de La Coyota, que era uno que frecuentaban. Así es. ¿Qué otro bar aparte se acuerda de eso? Pues el 1, 2, 3. ¿El 1, 2, 3? Lo tenía Pablo Elizondo, yo creo, ¿no? Yo que sí. No, 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 ese tiene Los Huracanes. El bar Los Huracanes. Los Huracanes. Pablo Elizondo. Porque el 1, 2, 3 era. El primer bar que estaba por Cuactemoc y Calzada. Cuactemoc era una callecita así. Chiquitilla. Chiquita. Era lo que tal hicieron. Ahí había un bar, el 1, 2, 3 de, ¿cómo se llama? Creo que se llamaba ese Feliciano Treviño, parece que se llamaba el dueño de allí. Allí salieron, de ahí salieron muchos grupos. Yo te digo, porque yo iba allí y ahí tocaban, ahí salieron los rancheritos. Entonces, ahí salió, porque los rancheritos los baptizó Tomás Ortiz. Tomás Ortiz. Tomás Ortiz. Tomás Ortiz. Sí. Y hasta ahí les puso el nombre. Pues, ¿cómo les pondríamos de ahí? Pues, los rancheritos, Topo Chico. Y ahí se les quedó el nombre. Los baptizados en el mismo bar. Ah, sí. Y ahí salieron muchos elementos de la música. Muchos. Pues, todos fuimos, yo creo que todos fuimos ahí en unos trenes. Ok. Después los huracanes, no, después los caminantes y después los huracanes ya fueron siendo lugares de grupos. Porque ya empezó a crecer la mata de músicos. Pues, aquí en Monterrey, yo me acuerdo que yo taloneaba ahí en el arco con los hermanos Hernández. Yo tenía como algunos doce años o trece, no me acuerdo, pero en el tiempo llegaron los hermanos Prado. Venían de Tamaulipas. Sí, ¿vienen de allá? Era Chemo. ¿Homero? No, no, Homero Tano. Era Lupe, Lupe Prado, Chemo Prado, Salomón Prado, Isidro Chávez en el Toloche. Ese no era hermano. Ah, así comenzarían a llegar aquí. Me acuerdo que tenía unas cachuchitas negras así, esas de orejeras, así. Allá andaban ahí, ya tenía aquellos años. Y porque yo estaba en el arco ahí, pues ahí nos juntamos todos, ahí caían las chambitas. También. Todavía, ¿no? Si se pone uno ahí. Todavía, nomás que ya hay poco número de músicos. Después de ahí se cambiaron a Huactemo y Reforma. Ahí pusieron, como que se dividieron un poquito. Ok. Los únicos que quedan ahí para mí, ahí en el arco, conocidísimo, son los hermanos Garza. Chinto Garza, ahí está todo el video. Todavía está el video. Sí, todavía. Qué chulada. Su primer disco que grabaría como solista, ¿lo grabaría con los Estrellas del Norte? ¿Con ese conjunto? ¿O grabaría con otro grupo al principio? No, no, no. El primer disco que grabé yo fue, como te digo, con los Hermanos Hernández, ¿o con quién disco? No, ya por su cuenta, ya por su cuenta. Cuando se parla de Gorriones, si se parla de Gorriones, grabaste el primer LP, ¿con qué conjunto lo acompañaría? Bueno, yo como cuando me salía de los Gorriones, ¿verdad? Pues es lógico que ya los Gorriones no me quisieron acompañar, ¿verdad? Entonces yo grabé con los Coyotes del Río Bravo. Con Coyotes. Y luego, este, con Pepe Olivares y su conjunto, ¿verdad? No, no era con este, él andaba con Cachito Espinosa, que eran los Estrellas del Norte, ¿verdad? Con ellos también grabó, ¿verdad? Sí, también grabé. Con los Estrellas del Norte. Sí, nomás que no me acuerdo las canciones, parece que hay una que se llama No me interesas. Hay varias, ahí tengo yo los discos nomás que, pues se me hace mi que eso es de los Estrellas del Norte. Ese es, ese es uno. Ahí vienen todas las canciones que grabé con ellos. Sí, estaba Cachito en el Acordeón. Sí, en la Cachito en el Acordeón, porque Puglia andaba con los Atómicos y andaba en ese grupo, muy bueno, ¿eh? ¿También lo acompañó usted, Atómicos? Nos acompañó en eventos, trabajando en presentación. ¿Grabaciones no, verdad? No, en discos no. Porque si eres... Ni él ni los Brillantes, también cabía a los Brillantes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De Mencho Villarreal. No, Mencho Villarreal, muy excelente compositor. De los mejores, ¿no? Del Norteño. Pues sí, pues es que metieron un estilo. Eso es lo que voy yo ahorita. Yo creo que la gente sobresale por el estilo que sacas de tu música, ¿verdad? Y es lo que te hace que a veces entres en el gusto de la gente. Ok. ¿Y cuándo empezó usted ya a comer con manteca de puerco? ¿Cómo dice la frase que usted dice? ¿Cuándo empezó a comer con manteca de puerco? No, no, pues precisamente ya cuando empecé como solista, ¿verdad? Pues empecé a navegar en muchas partes, poca paga o mucha paga, pero ya empezó a cambiar mucho, ¿verdad? Porque cuando andas en un grupo, pues es lógico, ¿verdad? Entre toda la parte, la papa entre todos los músicos, ¿verdad? Sí, pues poco, pero ya como solista y con un, pues como una aceptación del público, ¿verdad? Entonces ya tú empiezas a cobrar un poquito más. Ok. Pues inclusive a mí me tocó buenas y malas aquí en Monterrey, pues ¿para qué voy a negarlo? Tenía que ir a los bajaires a presentarme, ¿verdad? En los bares, sí. En aquel tiempo a un solista no le pagaban, yo creo, ni 300 pesos. Serio, era muy duro, ¿verdad? Muy complicado. Pero también le sirve mucho a uno porque ahí es donde te vas tú, es como se dice... Folleando, ¿no? Folleando, folleando, así para que la gente... No más que nosotros buscamos la forma de salirnos de aquí. De Monterrey. De Monterrey. Exacto. Porque tengo entendido que Monterrey está muy competido, ¿no? Hay muchos grupos. Sí, exactamente, muchos grupos y cualquier grupo que iba de aquí, a Zacatecas, a Saltillo, a Durango, donde fuera... La rompía. Me hiciste eso porque, oye, es de Monterrey y es de Monterrey. Monterrey tenía fama en el aspecto de la música. A la gente, nomás eran de Monterrey. Los hombres se ponían unos eventos grandísimos. Nomás con decir que eran de Monterrey. ¿Verdad? Entonces ya empecé yo a trabajar aquí, en bares y todo, pero... Pues no, empecé a ir a las ferias. A las ferias de Ciudad Acuña, de Durango, de Zacatecas y todo, ¿verdad? Y pues iba con poca paga, ¿verdad? Pero de ahí surgieron otros jales mejores, porque ya andaba yo pegando, como luego dicen. Entonces ya por decir así, en el 74, si mal no recuerdo, 75, fui a una feria de Zainalto, Zacatecas. Pues como todo, me arrimé a Mundo Miranda, que también anda con muchos éxitos. Él estaba trabajando en la feria de Zainalto. Sí. ¿Verdad? Bueno, lo que sí te voy a decir es una cosa que yo nunca anduve a pie. Yo siempre traía mi carrito. Ah, ándale. No, gracias a Dios. Y tener carro es complicado, ¿no? Bueno, pues ya era una ventaja, ¿verdad? Entonces, pues me moví en mi carrito. No, pues llegué ahí y todo. Ah, me dice, oiga, Pepe, pero ¿cuánto quiere usted cobrar? Pues, ay, ¿cuánto cobro? No sé, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? Pues unos 500 pesos diarios, hombre. O déjeme decirle a la gente. Pues pasaron días y días. No, ya se llegaba a la feria, faltaban 3, 4 días y... Pues nada, ¿no? Entonces, oye, Mundo, ¿qué razón le tiene? Ah, hombre, fíjense que nomás dan 200 pesos. Dije, no le hace, vámonos. ¿Le chiste salir? Entonces se fue usted de arriba, ¿no? Ahí fue mi primer jale. Ahí le voy. Oye, que me tocó cantar a mí. Va y me dicen, ey, ya te toca. Me fui. Y a media cuadra, antes de llegar al lugar, a una terraza, como quien dice. Sí. Pepe, Pepe. Salía la gente, grite, grite. Ah, Carmen, que Dios sorprendió. Ay, ese soy yo. No creía que ella estaba pegando fuerte. Por mi santa madre, sí. Oye, que voy entrando, ¿no? Me caí hasta la gente entregada. ¿Y con qué rola empezaba? ¿Con qué canción? Pues empezaba con la nena consentida, las que... Y después metía la ándale un día con otro. Con decirte que en aquel tiempo se cantaban nomás 5 o 6 canciones. No se cantaban mucho. Las canté y vámonos. Pues ya me vine y todos... Pepe y la... Llega un pelado comisariado de un ejido ex Hacienda Zaragoza que está allí por la presa San Martín se quita el sombrero de Zacatecas. Entonces se arrima. Me dice, oye, Pepe, ¿cuánto me cobra para ir a mi ejido el 25 de diciembre? ¡Córrele! En esa época era como... Era en enero. No, no me acuerdo. Era otra fecha antes. Le dije, ay, Dios mío, pues ¿cuándo te lo cobro? ¿Cuándo te lo cobro? Le dije, sí, cómo no. ¿Quién me va a acompañar? Los Aguilidas de Bresnillo. Ahí los que están acompañando aquí. Ah, sí, sí, qué bueno. Le dije, 5 mil pesos. En aquel era en millones. Pues sí, por la moneda, por la devolución. Exacto. Digo, muy bien. Toñita, una hermana de él. Toñita, hermana de él. Venga, mija. Mándame, hermano. Deme la PP. Dos millones y medio. Te adelanto. Te adelanto. Por el evento. Sin firmar nada. Pura palabra. Pura palabra. Oye, no. Me quedé así yo. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Así? Sí. Bueno, ya. Pues primer jalecito, bueno. Ya empecé así. Ya viene la suya. Empecé a galar. Mundo me dice, oye, don Pepe, como vio que había éxito, me invita a la caravanas. Puros sonistos y conjuntos. Duda completos. ¿Cómo ves si don Pepe quiere seguir galando aquí conmigo? Sí. ¿Por qué no? Vámonos, vámonos. Él hacía los eventos, pero entonces ya me daba mil pesos por evento. Pues ya le... Es que el que vende en los eventos, pues tiene que ganar más. Si usted vende... No, y gracias a Dios la gente me respondió bastante bien y había éxito, una palabra. Entonces, pues ya con eso, pues ya terminamos la temporada con Mundo y ya empecé yo a agacharme en otros ejidos, en Fresnillo y todo, ¿verdad? No, ya era otro. Cambió mucho el panorama. Mucho el panorama. Ahora sí fue cuando empecé a comer con manteca. Con mantequita. Y de puerco. Nada de esa de res, de esa de manteca de res. Era de puerco la de la rica. De lirio ni del... No, no. No, pues qué chulada. ¿Qué apodos le ponían a usted en aquella época? En ese entonces, cuando usted está empezando a pegar. ¿Le dicen el ándale o algo así me dice? Bueno, precisamente a mí me empezaron a poner allí en todos los eventos Pepe, el ándale Hernández. Pepe, el ándale por la canción. Pues sí, porque era el ándale nombre. Un día con otro, la última copa, la nera consentida. Había por tu causa mujer. Estas, uy, tantas rolitas que ahorita, de momento no me acuerdo, pero... Pero era más tardito, ¿verdad? ¿La volvió a regrabar usted por su cuenta cuando se sale con Goriones? ¿La volvió a regrabar la del ándale un día con otro o...? La grabé, pero con otros grupos. Sí, ¿verdad? Me invitaron, un grupo aquí de Saltillo, me invitaron unos allá de Chihuahua. Y se me hace a mí que... No más, con esos grupos. Porque ya ves... Y con Ivancito Flores, desde aquí. Ah, sí, con Flores. Invitó a grabar unas canciones que él le... Y ahí grabé el ándale. Le preguntaba eso porque ya ves que Juan Salazar, con cuántos no grabó la misma canción, con los compadres de la poda que haga una versión. Ah, sí, la original. La original. Y luego con otro conjunto, con Atómicos, y luego con esto. Atómicos. Y había otro grupo antes que ellos que se llamaban los de Teófilo Guerrero. Teófilo Guerrero. Llamaban los... ¿Cómo se llamaban? Los Solitarios. Solitarios. Entonces, había muchas versiones, pero él lo hacía por el cambio de compañía. No, yo creo que no. En ese tiempo no teníamos nadie en contratos con nadie. Ok. Te grababas tú. Te invitaban, grababas. Ah, ok, ok. Teófilo Guerrero lo conocí en la NR, que está ahí por Galeana. Órale. Ahí lo conocí. Ese que es radio. Es radio. En radio, una estación de radio. NR, después ya surgió otra, pero... NR siguió, no sé si está todavía, pero debe... Bueno, si se acabaría o no, quién sabe. Porque después ya empezó la MR, otra estación. Otra estación de radio. La música de Martín, ¿cómo era considerada en sus inicios? ¿Era música de rancho, música de cantinas, o ya era música para familiar? Para todos los gustos, para todos los gustos, porque tú sabes que en los ranchos lo que quiere la gente es bailar. Claro. Bailar y bailar y todo. Y, pues claro, ya después empezaron a entrar otras épocas de canciones, corridos. Y guapangos eran comunes en todos los eventos. Redobas, shotices. Por eso te digo que los gorrinos tuvieron un éxito grande. Los montañeses, los populares de China, los otros grupos que te dije, los... ¡Ay, carajo! ¿Leteófilo? ¿Leteófilo? ¿Leteófilo y...? No, no, en todos los... Ah, había otros que se llamaban los de la colonia acá, los urdiales, los norteños de los urdiales. ¡Órale! No, no, conjuntos de esos años. Y ahorita me va a la memoria mucho, pero yo conocí muchos grupos de esos, muchos. Muchos. Y todos esos pegaban. Pero los que sobresalieron, rancheritos, gorrino, topochico, montañas del álamo. Y, pues, como te digo, porque no sé a qué se debía que la música era a nosotros muy querida en todas partes. En Chihuahua no se digan, ciudad de Juárez o algo. Pepe, ¿usted compone canciones? Compuse dos. ¿Cuál compuso? Compuse Portucazpa Mujer. Portucazpa Mujer, que usted canta, ¿verdad? Sí, y Un Amor Sublime. También le compuso. Ya no me dieron ganas de componer. ¿Qué? ¿Por qué no le gustó? ¿Lo consideraba muy cursi o por qué? No sé. Pues no, pues a lo mejor no tenía yo, ¿cómo te haría la capacidad? La inspiración. La inspiración, no, no me nacía. Pero sí recuerdo que esas canciones fueron un éxito y siguen siendo. ¿Todavía? Ya le hemos grabado tres veces ya las Portucazpa. Regrabadas. Ahí, regrabación. Pero conmigo mío. ¿Se acuerda de este baile que le voy a mostrar? La caravana de artistas Bego. Están los relámpagos de Estelares. Acá está el cantante. Juan Montoya. ¿O quién? Juan Montoya, Pedro Ayerena, Juan Antonio Puchico. Luis Pérez Mesa. Luis Pérez Mesa. ¿Se acuerda de esos bailes? Fíjate que en ese tiempo yo no me acuerdo si andaría ya con los borriones. No me acuerdo, la verdad. Esto fue en los sesentas. Tal vez yo creo que ya. ¿Sesenta? ¿Sesentas? Ah, ¿sabes qué? ¿Los relámpagos? Sí, sí, sí. Porque ya eran los relámpagos. Los relámpagos eran como los sesentas. Sí, cómo no. Pero ya con los borriones andaba, andaba, uno que le decían la mancha, andaba, pues fue cuando yo me salí de los borriones, ¿verdad? Para, otra vez con los hermanos Hernández. Entonces, metieron a la mancha, metieron, no me acuerdo aquí, en el Tololoche, pues la mancha tocaba el Tololoche. Y no me acuerdo qué otros elementos, fueron los que les tocó andar en la gira con los relámpagos. Ok. Usted salió de los borriones. Así es. ¿Y cuando regresa también? Nos salimos los hermanos Hernández, los tres. Todos, ok. Y los pez, volví otra vez con los borriones. ¿Como solista o igual? No, ya, ya andaba, ya como solista. Ajá. Esa es la diferencia, ¿verdad? No, no, no. Sí, como elemento. Como elemento. Porque yo ya fui como solista en el 67. Ya empezó mi nombre, el borriones topo chico, en su cantante. No, aquí era como elemento. Como elemento. Baja sexto. Y luego, en esa temporada, creo que anduvo mi compadre Ramiro Leija. Ramiro Leija, el integrante de la correa. Y anduvo con él, mi hermano, también una temporada. Y luego me volví a salir en el 65. Seguimos nosotros, los hermanos Hernández, hermanos Hernández de 67. Mi suegro otra vez me recomendó con los borriones, pero ya entré con mi nombre, Pepe Hernández. Ya entré como cantante exclusivo, ¿verdad? Sin poder grabar hasta el 68. Ok. Pero este baile, no creo que haya andado yo. No se acuerda. Y aparte los relámpagos como estelares. Sí, porque andaba Juan Salazar, Juan Montoya. Entonces yo no creo haber ido a este baile. A no ser que me equivoque, pero no creo. Porque no me tocó andar a mí con la caravana. Bego. Del que andaba en los relámpagos. Y también está Polino Bernal como especial. Especial. Es muy amigo mío, tengo grabaciones con él. Ya falleció Polino Bernal. ¿Cuándo falleció, hijo? Hace... Sí, el 10 de septiembre, hace poquito. Yo tuve dos grabaciones con él. Hoja seca y sufriendo sola. ¿Él lo ayudó en el acordeón o cómo se fue? No, era Paulino en el acordeón. Sí. Me acuerdo que en el bajo sexto, era un músico de ahí que le decían el hormigón. El hormigón le decían. Los demás no sé quién serían, pero... Pues ahí está ahí mi hijo la grabación. Uy, de esos años. Sí, sí. Pero ya andaba yo con los... No, no sé si andaba con los... Pero me invitaron. ¿Verdad? Y no, por qué grabar. Como solistas, vámonos. Sí, como solistas. Nomás eso hice. Sin compromiso. Porque después grabábamos con Bego, con los dos de Topo Chico. Y yo grabé como solista con... Este... Es amor si me miran tus ojos. Es amor si me miran... Si me besan tus labios. Es amor... Toda esa... Pero corridita con los dos reones. Oh, órale. Que por cierto, ya no la he vuelto a oír. No la he vuelto a oír todavía. Está bueno escuchar... Allá la esa... Tú... Hay que encontrarla. Hay que buscar ese amor con... Corrión Topo Chico y Pepe Hernández en discos Bego. El detalle es que los discos de Bego también... Escasos de conseguir. Ah, sí. Como si son una idea de Estados Unidos, ¿no? Pues probablemente... Este... Gabriel, el que me representa en la empresa... Este... Ha... Ha agarrado grabaciones de Estados Unidos allá de Los Ángeles. Se las ha conseguido. Una compañía muy grande. Que han salido grabaciones que ni yo me acordaba de esas. No se acordaba. Fíjate. ¿De la Universidad de Los Ángeles? ¿Ella se ha robado todo el catálogo? Porra. O sea, a ver si le pasa los datos para que... Sí. La busque por internet. Frontera. Libraria. Sí, sí. Si se ha entrado a la página, sí. Ahí hay unos discos ahí que sí. Y... Ahí dice claramente que son parte de la biblioteca de la Universidad. De la Universidad. Fíjate. Y yo grabé en Los Ángeles con una marca de discos Fogata. Fogata. De Juan Enciso. Sí. Yo le grabé una canción de él. Como un tonto me quedé. Eso porque la ha sacado aquí cuando hemos estado en Pachanguitas en la casa de un servidor que es la tuya. Sacan a resacar canciones de esas. No, hombre. A veces me ponga a llorar. Llórale, llórale. Llórale. Qué chulada. Le iba a preguntar una pregunta acerca de lo que se llama estilo chihuahua. Ya ve que en chihuahua se usa mucho el saxofón. Estilos muy parecidos a los gorriones. Estilos muy parecidos a la música de aquí de Nuevo León, ¿verdad? De saxofón. Estilo chihuahua, ¿sabe usted por qué surgió más o menos allá? ¿Se popularizó la música de ustedes allá? Pues que tendrá algunos 30 años o menos. Más o menos. ¿Verdad? 70, 80. Yo creo que sí porque simplemente los rileros tienen como 40 años. Claro, los gorrileros. Ellos están inspirados en gorriones. Todos muy amigos míos. Los acabo de ver ahora el 9 de agosto aquí en Río Gran Zacatecas, a Primavera. Son muy amigos míos. Fíjate, el estilo ese de saxofón, saxofonista, te digo por eso. Conjunto Primavera y un servidor, yo me conseguía avisas de trabajo. Anduve en Estados Unidos muchos años. Entonces, la suerte que Conjunto Primavera, antes de ser fregonones, me acompañaban. Por eso son muy amigos míos. Nachito Galindo, Juan Domínguez, Telesforo. Bueno, todo el Conjunto Primavera. Muy amigos míos. Tom, cállate, chulada. Cada vez que vienen, especialmente van a estar aquí el 17 de septiembre. Júralo que me van a hablar para que vaya al evento. Y además, ¿a qué voy a estar? Pues yo voy a trabajar el 16 en Matamoros, Coahuila, ahora en este mes. Y el 17, pues me vengo de voladita. Pues a lo mejor para echarme una canita al aire ahí, sí me dejan. A ver, sí me dejan. Sí le dan chance. Entonces, Juanito Domínguez, ¿cómo admiraban? Admiraban, no nomás Juanito. Todos los San Juanitos de Estados Unidos, los grupos que había en aquel tiempo, los rebeldes de Bravo, los marineros del norte, los, ¿cómo se llaman? Los Quirgueros del Arroyo, los Reileros del norte, todos los grupos que hay en Oklahoma, por allá en Chicago. ¿Cómo admiraban a don José González el estilo del saxofón? Y todos querían tocar como él. Y hasta la fecha, el único que le da el estilo a don José González es Pemo González de los Reileros. ¿Cómo no? Sí. Nada más eso, señor. Eso es el único. Le da un aire. Y hoy los adornos y hoy el sonido del saxofón. Qué chulada. Sí, este de Teniel Esquivel también lo entrevisté hace poquito y muy admirado de Pepe Hernández. Pepe Hernández es mi ídolo, siempre me lo dijo. Inclusive le mando un saludo, le comenté que le iba a entrevistar y dice, salúdame a Pepe Hernández. Es mi ídolo. Muchas gracias, sí, muy amigo mío. El vocalista de los Reileros, Teniel Esquivel. Le mando un saludo. Bueno, Pepe Hernández, ¿qué me lo iba a comentar acerca del estilo de Chihuahua? ¿No conoció a Rogelio Gutiérrez? Sí, ¿cómo no? Yo grabé con Rogelio Gutiérrez. También habló con Rogelio, así como Lorenzo Monteclaro. Con Lorenzo, sí. Ahí le decía el guirito, como le decía Lorenzo, es chile don Roge. El de la colonia se llamaba Chon. Chonito, Chonito el Greñudito. Sí, ¿lo qué lo conoces? Oh, cómo no. Chonito, muy buen pelado, muy buena coronista. También surgió un disco que se llamaba Los Dos, ¿se acuerdan? Chuy Rodríguez y Lorenzo. Y Lorenzo Chuy Rodríguez. Y que andaban ahí pegándolos. Siempre, ¿qué pasa por tu casa? Le cantaban a ellos. Sí, qué chulada. Le mando también un saludo a Lorenzo, que es muy... Sí, buen pelado, también muy buen amigo de muchos años. Y le agradezco las felicitaciones ahora de los 50 años a todos en general. Por ejemplo, a Polo Urias, que mandó el saludo. A don Lalo Mora. ¿Quién más, hijo? Invasores. Invasores. Ramón Ayala. Ramón Ayala. Todos los grupos norteños los reconocieron. Los reconocen. Ahí les mandé el saludo y el agradecimiento a todos por el Face. Porque en realidad yo los conocí a todos. No nos mirábamos seguido. Pero yo los conozco. Ellos me conocen. Por la trayectoria que llevan ellos y la trayectoria que llevo yo. Cuénteme el festejo de 50 años de trayectoria como solista. Como solista. Y desde que inició en la música, ¿cuánto sería? Pues lo que te digo, yo empecé a la edad de 6 años. Entonces, hagamos cuentos. ¿Cuántos son como...? Pues mira, a mí nunca me gusta quitarme la edad. Yo en julio de este año cumplí 7, 9. 7, 9. 79 años. Y entonces, échale menos 6. Que tenía yo. 73. 73 años. Que ni yo lo creo. De carrera artística. No, ni yo lo creo. Porque en realidad para mí, Diosito grande conmigo. Sí. ¿En serio? ¿Será que...? No, y hay gente que llega a esa edad que ya no pueden caminar o no pueden cantar. También le preguntaron, ¿su voz cómo la hace para conservarla? Porque no conozco a muchos que tengan la voz tan conservada como usted. O sea, que lleguen las notas, que el mismo tono. ¿Cómo fue la técnica? Bueno, ese es un... ¿Cómo se dice? Un don. ¿Un don? Para mí es un don. Porque yo si ando cansado en mi garganta y quiero cantar la canción en otro tono... Me canso más, me friego más. Necesito cantarla en el mismo tono, aunque esté ronco. Yo sabré cómo le hago y la saco. ¿Verdad? O sea, pero sí me cuido mucho. Yo descanso. Y pues como todos los que nos dedicamos a la música, a la cantada, pues ahorita no van a pensar. Porque mucha gente que me conoce ya saben que no lo estoy despistando. Es agua. Es agua, es agüita, no van a pensar porque ya ves que corre la mala fama, ¿verdad? Sí, que un tequilito. Pero sí en realidad yo es lo que con eso me aliviano. Ok. Antes de llegar, los mismos que me contratan o me traen tequilita, una botellita o un traguito. Don Pepe, un tequilita. Ah, muchas gracias. Dos, tres. Antes a lo mejor sí tomaba yo mucho, pero ya después ya. Le hemos ido bajando, pero sí, en cada presentación mía, un tequilito o dos. ¿Para qué más que la verdad? Nada más para lubricar la garganta. Sí, y nomás la hago cuando estoy cantando. Termino de cantar. Vámonos. Vámonos. Entonces, si tengo ganas, pues ¿por qué no? Una cervecita nomás que... ¿Cómo se dice quebrantadita? ¿Helada, helada? No. No, porque le lastime. Que nomás a modo que no me lastime. Ya. A veces que me... Dos, tres, que ya. Pero ya, ya al menos, ya un poquito ya le bajamos mucho. Perfecto. Don Pepe, me quería ir un poquito atrás. ¿Sus hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Le gusta el rancho? ¿Le gusta carpintería? ¿O cuáles son sus hobbies? Para la gente que es curiosa como yo. Pues no. ¿Nada más cantar? No me digas que nada más cantar. ¿Nada más cantar o le gusta algo más como, no sé? Pues, deportes. Pero el boxe es el que me gusta a mí. ¿Usted sabe de boxear? No, pues a lo largo del tiempo sí, pero ya... Nomás me dieron el primer trancazo y dije, no, esto no me conviene. Ok. No, no. Sí, anduve entrenando una temporadilla, pero nada, se me quitan las ganas y ya no. ¿Duelen los golpes? No, hasta eso, nunca tuve peleas así de, digamos, de incursional, de amateur o algo así. No, 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 nada. Pero fue nomás a lo mejor para sentirme yo. Pero era todo. Ejercicio muy poco. Pero sí, y otro deporte, pues no, por mis hijos que les gusta el fútbol y todo, ¿verdad? ¿O algún hobby que le guste coleccionar o no sé? No, fíjate que... ¿Es sencillo usted, entonces? Sí, muy sencillo. La marca... Disfruto todo. Sí, sí, sí. Me gusta vivir, estar un día, dos días en un rancho. Ajá. Cuando yo voy, que tengo trabajos... Bueno, era lo que decía yo antes. Yo dejaba de venir a mi casa 15 días. Entonces, como yo andaba en friega trabajando, porque a veces los trabajos surgían de... Oye, trabajé en tal parte. De repente llegaban los de acá, oiga, ¿no podrías trabajar mañana con nosotros? Sí, ¿cómo no? O al tercer día. Entonces, por los mismos del rancho, pues nos daban ahí al ojo y todo. No, cállate. Levantarte con la fresca, bien tranquilo. Aire puro. Y luego, pues la gente, como te digo, muy querendona, la gente de rancho, ya te tenían el almuerzo aquel especial. Huevitos de rancho estrellados, así rancheros, con una salsa de molca. Uy, qué chulada. Frijolitos de loya, así de jarrón. Sí. Por eso estaba en grido uno. ¿No? Y ahí no la pasábamos, en serio, la gente. Pues en aquel tiempo sí había mucha abundancia. Ahorita a lo mejor está un poquito, pero sí había mucho. ¿De dónde agarrar? La gente, oye, pues no se vaya, Pepito, ya no es un chivito. Pues, ¿por qué no, hombre? Pues tenemos chivito. Y eso sí. Yo, ¿para qué lo voy a negar? Sí tomaban mucho. ¿Mucho? Sí, sí tomaban. ¿Qué tanto tomaba? No, no, pues a veces que amanecíamos, amanecíamos tomando y, claro, descansábamos un rato y nos levantábamos otra vez. Es que, ¿para qué voy a decir uno que no? Porque mucha gente así me conoció. El que me platicó de uno, este Pule me platicó de uno que tomaba y pensaba que se ponía de mal humor, como tomaba. Ah, se me fue el solista. No sé si era este, no sé si era Chuy Rodríguez o este. No, Chuy no creo. ¿Mundo Miranda? Tampoco. Pues tampoco. ¿Juano Ochoa? Juan Ochoa. Es que me contó uno que tomaba y se ponía como el diablo, como un demonio. Pues todos teníamos diferentes modos de tomar, a lo mejor unos mejor que otros, pero, pues por ahí me platicaban que sí, de varios cantantes, necios, se ponían a tomar y eran muy necios, ¿verdad? Sí. Pero sí había uno que decía, que se junta conmigo, ni en su casa lo regaña, ni qué decir. Oh, cállate. Necio, necio, olvídate, ¿no? ¿Y usted cómo se considera como alcohólico? O sea, ¿era tranquilo? O sea, ¿borracho se considera tranquilo o se considera...? No, yo digo que la gente es la que lo debe decir, pero hasta ahorita toda la gente se expresa muy bien de mí. Hemos tenido errores, yo a lo mejor sin querer, ¿verdad? Pero como a veces, tú sabes que la fama a veces a muchos no les cae, mucha gente no les cae. ¿A poco por qué es cantante? Se cree. ¿Verdad? Entonces a lo mejor algún intercambio de palabras hasta el otro periodo... Yo les decía, mire, 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 yo vengo a cantar, la gente me pide, yo estoy cantando mis canciones, yo no soy de Playton ni nada, ¿verdad? Así que yo no vengo de eso, ¿verdad? Y más o menos las palabras calmaban a las personas, ¿verdad? Sí. Pero nunca me metí en problemas así. No, qué bueno. Y menos con los elementos del grupo, con la gente que... A mí la gente que llegaba... Pepe, queremos saludarlo, véngase. Persona pudiente o no pudiente, personas que a veces estaban allá viéndome y yo... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Oh, venga. Le decía, venga. ¿Qué dígame? No, es que quería saludarlo. Y luego, ¿por qué no se rima? Véngase. Me arrasaba yo, empezaban a llorar. Oye, Pepe, no pensé que esté... Señor, pues es que le gustan mis canciones. Y, ¿cómo no? Usted me hizo mi... Claro. Así todo el público que está aquí. Ellos son los que me han hecho a mí. ¿Usted me ha agradecido entonces con la gente? ¿Usted me ha agradecido? ¿No puedo hacer menos a nadie? No, ¿cómo no? ¿Verdad? Entonces, como hay cositas que me pasaron que a gente de... Entonces, no, mire, yo me debo a usted y le agradezco y aquí estoy atendiéndolo. Entonces, pues yo me retiro. Ya. Y ya lo saludé. Dijo, no, no, espéreme. No se vaya. No, no. Dije, ya valió que eso. Dígame. No, es que... Le voy a decir una cosa. Bueno, palabras. Le voy a decir una cosa. Me ha puesto una lección, pelado. Usted me ha dado una lección bien grande. ¿Por qué? Porque me ha dicho la verdad. Porque usted me dijo, no le interesa el dinero, nada. Y mire. Y se han pelado. Fíjese. En lo que me ando metiendo yo. No, le dije, pues yo de corazón le dije. Por eso le digo que... ¿Le gustan mis canciones? Sí. Muchas gracias. Todo. ¿Verdad? Le iba a comentar. En la cuestión de la familia, este... No los descuido mucho en cuestión de que estaban ustedes en las giras y no los veía. Porque a la mayoría que han entrevistado, como ejemplo, ¿conoce a Rocha, Alfredo Rocha? Alfredo. Alfredo Rocha, el bajo sexto de... ¿Liz y Julián? El bajo sexto. Bueno, Rocha me contaba que la familia no la veía porque se iban todo el tiempo de gira. Sí. Y nada más los veía hace un mes y vámonos todo el tiempo de gira. Era un ventiluco, fonomímico, muchas cosas de esas. Un cantante, ¿verdad? De aquellos tiempos. Saturaban mucho las ferias. Entonces duraban unos quince días y luego de brincarle hasta otra. Y sí, dejabas a la familia un poquito. No abandonada porque no quiero presumir, pero yo siempre, primero mi familia. Pero sí tengo que agradecer mucho a mi señora esposa. Porque ella se quedaba al tanto de ellos. No, 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 no. Mi brazo derecho. Claro. Mi brazo derecho. Inclusive hubo ocasiones en que nomás llegaba yo y todos corrían. Llegó mi papá. Y me abrazaban y la fregada. Vean, llegan la camioneta o el carro, lo que te quieran. Y ahí van detrás del carro. Llegó mi papá. Bueno, pues me abrazaban y todo. Y la fregada. Y luego, me llora. Lloraba. Me decía, bueno, si yo, que soy la que los cuido, les doy todo, amor. Y aquí los tengo. Y a mí no me abrazan como a ti cuando llegas. Ese fue el... Le digo, bueno, pues tú has hecho eso. Pero si te quieren, hombre. Y sí, la respetan. Pero esa es mi esposa que hizo mucha labor con mi papá. Bastante, ¿no? Con nuestros cositas. Respeto. Y todo. Para empezar, mis hijos, del más grande al más chico. Y así fuimos nosotros. Todos mis siete hermanos. Si Manuel, el mayor, decía, oye, Pepe, esto. Sí, ¿cómo no? Yo le decía a Beto, mira. Oye, Beto. Sí, ¿cómo no? Así. Entonces, se lo pasé a mis hijos. Ellos así se miran. El más grande le dice, hey, tráeme una cerveza. Sí, ¿cómo no? Ábramela. Así. Claro. No tampoco así como, eres mi gato. No, no, no. Con respeto. Con respeto, sí. Y así fue el estilo. Qué bueno. Y se llevan ellos ese tallín. Muy bueno. ¿Son cuántos hijos? Me comentaba. Siete. Siete hijos. Siete hombres. ¿Tuvo siete hijos usted? Sí, dos mujercitas. Es Gerardo el Junior, Pepe Hernández Junior. Sí. Y Juan Mario Hernández, profesor. Este es licenciado jurídico. Y luego sigue María Teresa Hernández Alvarado. Ella es contadora. Y luego sigue de ahí Víctor Gavillet Hernández Alvarado. Él es licenciado criminólogo. ¿Criminólogo? Criminólogo. Y luego sigue Adrián Guadalupe, es ingeniero en electrónica. Oye, puro ingeniero licenciado. Tiene su compañía. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Porque luego, si se ubicamos a uno, se van a dejar con ustedes después. ¿Quién sigue a parte de ellos? Y luego sigue Laura Marcela. Laura Marcela. Psicóloga, no más que ahorita trabaja en el DIF Municipal. Por ahí que parece que es jefecía. Y luego ya Paquito. El último, el Paquito. Lo que pasa es que el mayor, al segundo semestre, me dejó el TEC. Dijo, papá, no quiero estudiar. Párate, mijo, pero te sirve para que te prepares. No, no, papá. Quiero ser como usted. ¿Y qué quieres ser? Músico. No. Párate, canijo. Es que el que entra a la música y todo esto, no creas que es un éxito. Es suerte, mijo. Si tienes suerte, Ángel. Dios te puede ayudar, pero es un albur. Y yo quiero que te prepares para que tú, ya con tu diploma, ese abre muchas puertas. Te defiendes. Decía yo. No, luego le... Este... Pues no. Quiero ser músico. Ay, caray. Bueno, pues como yo siempre he sido de las personas que nunca hay que forzar al hijo. No, tú tienes que hacer eso. Por esto, por eso. Forzarlo, no. No. No, hay que dejarlos que ellos mismos agarren su... Lo más que, claro, pues hay muchos que se desvían por otro lado, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay unos que los dejas que ellos se envuelvan y salen. Porque yo oía muchos que eran, por decir así, otro trabajo. Oye, pero tú eres doctor. No, es que mi papá quería que fuera doctor y yo no. No me gusta. ¿Sí? Sí, sí, pasa. Sí, pasa. Total. Me dejó la carrera mi negro. Así le digo a mi junior. Y los demás no. Y Paquito, el último, tú lo has de conocer, es el que anda en el bajo sexto con el duelo. Con duelo, bajo sexto. El que acompañaba a Óscar y Iván. Exacto. Iván Treviño, ¿cómo se llama? Óscar y Iván Treviño, ¿sí? Ese que toca el cantante. Pero Paco tiene como cinco años que entró a reforzar a Iván. Porque en aquel tiempo Iván cantaba y pues se rimaba con la gente y tenía que dejar de tocar el bajo, ¿verdad? Sí. Para poder la foto, abrazar y todo. Entonces optaron por meter un sustituto. Que le ayudeba, sí. Exacto. Es valido. Y ya tiene cinco años. Entonces su hijo no sabía que estaba ahí. Es el más chiquillo. Y ese también, ese no entró a la prepa. ¿Tampoco estudió? No, pues entró muy chiquillo. ¿Usted también, usted estudió también algo o nada? Yo nomás llegué hasta sexto año. ¿Sabe leer y todo? Sí, claro, se lee. Y me lloré cuando no entré a secundaria. ¿Por qué? ¿Si querías estudiar? Pues a lo mejor no había posibilidades o sabrá Dios. Obvio empezaba, no te iba a andar atalaneando. Nunca me faltó que me regrese a mi padre, Dios, no voy a... Y mi padre, que haya sido lo que haya sido mi padre, nunca nos abandonó, pero siempre teníamos que comer. Qué bueno, qué bendición, ¿no? Que hace peor que haya que comer. Porque hay gente que... Y eso sí que vivíamos por así de... No teníamos casa propia, vivíamos de no posesionarnos. El ferrocarril nos daba a los trabajadores dónde vivir y todo. ¿Verdad? Antes estaban los trabajos, ¿no? La fundidora, todos esos trabajos... Sí, pues eran... Te dejaban, te daban todo, ¿verdad? Sí, pues tú sabes bien que esos trabajos que han sido... Eran muy grandes. Y... Y... Pues como todos, hay muchos que supieron aprovechar, ¿verdad? Y muchos no. Sí. ¿Verdad? Se quedaron atrasados, ¿verdad? Y así se fueron. ¿Verdad? Pero los hijos a lo mejor sobresalieron, ¿verdad? Como te digo, no estoy hablando mal de mi papá. Pues nunca nos dejó sin comer. Qué bueno. Y decía él cuando... Mis hijos, si se meten en un problema, yo hago pozos y los saco del hoyo. Así decía. Y sí, muchas veces, pues como hijos, detalles que no eran muy graves, ¿no? Pero siempre... Ahí está, mi amor. Apoyándonos, sacándonos del bote. Pero no por mala. Cosas que ya ves que andan en la calle, te pescan tomadilla y vente y... Sí, lo típico. Típico. Exacto. Nada grave. Sí, qué chulada. Bueno, ¿y con qué conjuntos alternaban? O llegó a alternar. Llegó a alternar con los cadetes de Linares, de casualidad. ¿Quiénes? Con los cadetes. Con grupos, pero cuando andaba con gorriones, ¿o ahora ya solista? Ah, con un solista ya. Pues hay muchos grupos. Por ejemplo, lo que pasa es que cuando uno termina de trabajar, pues ya te vas a... Terminas, te retiras y entra el grupo fuerte. Por ejemplo, puede ser La Cumbre, Conca, o hay estos grupos famosísimos, ¿verdad? Que no han tenido la oportunidad de platicar como estamos aquí. Sí, cómo no. Pero son grupos muy grandes. Hace cuenta que yo soy... Trabajo en transcurso en la tarde y los bailes son en la noche. Ah, ok. Entonces yo termino mi rol y me retiro. Cumple y vámonos. Exacto. No que esté yo que toque el grupo fulano y luego que entre yo otro. No, no. Yo ya hice mi parte. No, no. Que sigas con partidos escenarios, con cadetes de linares. Bueno. Ah, sí. Si me voy atrás en los ochentas, setentas, ochentas, ¿no llego a alternar con los cadetes de linares, con el finado mero? No, alternábamos con ellos, pero cuando andabas en Estados Unidos, que andaba yo con los borriones. Sí, en muchos lugares, allá alternábamos y bueno, pero cuando andaba con los borriones, fue una época que la Sonora Santanera, había otros puros grupos grandes. Freddy Gómez, este, Freddy, ¿qué más se llama? El Martínez. Martínez, muchos grupos chicanos de allá. ¿Le gustaba la música tejana, chicana? Sí, pues tienen su musiquita muy bonita. Sí, sí. Cuéntale, ¿cuál es tu música hobby? Pues sí, es la música tejana. ¿Musica hobby es la tejana? Sí, me gusta mucho la música tejana porque fíjate que hay un detalle. ¿Es válido, es válido? Lo que dijo José Luis Delgado, compositor. José Luis Delgado, sí, ya lo entrevisté, sí. Sí. ¿Sí lo vio o no? Sí, sí lo vi, cómo no. No, se expresó muy bien porque él le gusta mucho la música tejana y dijo una cosa, un detalle muy curioso y nosotros le hemos catalogado que así es. En Estados Unidos hay músicos muy buenos, buenísimos, que no te imagino, que sacan unas ideas, sacan unas cosas. No, 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 que aquí no. Que aquí no dan. No, no, ahí. Y no porque está en contra de la música aquí. No, aquí es puro chontata. Sí, pero al menos allá los grupos de, ¿cómo se llama? Joey López. Joey López. De López. Todos esos grupos yo los conocí y todo, que ahorita escapan a mi memoria. Pero muy buenos grupos. A ver, cuando una banda con... La Big Band le llamaban con... Latin Breed también. Latin Breed. No, una chulada, no, no, no. Me pedí que los domingos, un domingo tú y sus caritas salen a casa y pones qué música en vez de qué, esa música. Sí. A ver, ¿el domingo pones música tejana? Sí, no, no, no. Es que a mis hijos también les gusta mucho la música tejana. Ponen de, ¿cómo se llama este? De Tony La Rosa, los dos clásicos. A mí me gusta mucho la música de Tony La Rosa, de Paulino Bernal, de... Roberto Pulido. Rubén Velo, Roberto Pulido. Bueno, ya Roberto Pulido ya era con música de cecafón, pero más este... Big Band. No, no, no. Pero las músicas que había antes, los dinos, por decir así, que tocaban trompeta y trombón y todo. Ay, qué chulada. Decían como una banda, ¿cómo le decían? Pero no se llamaba tropical, no, música tejana. Tejana, chicana. Y yo creo que es válido que muchos conjuntos mexicanos agarren ideas de allá y traerlo acá a México. Como lo decía Ramón Ayala, que agarraba a las tejanas y las convertía a norteñitas. O sea, es una ventaja. Sí, pues a su estilo, ¿verdad? Porque sea lo que sea, Ramón tenía su estilo. Claro que sí. Y lo tiene todavía. Todavía. Entonces, eso es lo que yo creo yo que si tú vas a interpretar una canción de un grupo de allá o donde sea, bueno, interprétala pero con tu estilo, ¿verdad? Y darle una cosa que se diferencie de la otra, ¿verdad? No copiar. No copiarlo igualito, igualito, igualito. Es lo que muchos hacen. Copian igual el mismo estilo de Ramón o de cualquier grupo y no le meten ni ideas nuevas, nuevas, frescas. Así es. Le iba a preguntar una duda. Si usted llegó a conocer de casualidad a Cornelio Reina cuando estaba en Monterrey, que taloneaba con Juan Torres. No lo llegó a ver ahí en las cantinas, en los cincuentas. Ya que usted menciona que estaba en esa época también en las cantinas. Cornelio Reina en las cantinas taloneando, no sé si se acuerde. No, no, bueno, pues ya es que Cornelio taloneaba mucho en Reynosa. En Reynosa. Pero también estuvo Monterrey un tiempo. Sí, estuvo Monterrey. En Monterrey, inclusive, si mal no recuerdo, había una estación de radio ahí en el edificio Santos. En la estación de radio, la XCOK. XCOK. Ahí estuvo muchos años. Inclusive, ahí fue donde yo conocí a Rómulo Lozano Morales. A Rómulo. ¿Qué tal Rómulo? ¿Se le echó la mano a Rómulo? Sí, cómo no. Muy querido aquí en Monterrey. Pues muy, muy. Tenía. Mucha visión. Mucha visión. OK. Ahí tenía un programa que se llamaba Buscando Estrellas. Que ahí también los hermanos Hernández tocábamos ahí. ¿No tocábamos ahí en el programa? Sí, cómo no. Ahí también estuvo Napoleón o cuando apenas... ¿En dónde? Napoleón estuvo en ese programa. Napoleón el cantante. ¿Ahí en ese programa? Sí. No recuerdo, no recuerdo. Bueno, hay una fotografía muy vieja donde está él ahí. ¿Entonces también tocaba usted ahí? Sí, yo me acuerdo que ahí en esa ocasión andaba Juan y Salomón. Juan y Salomón, los Davidanes. Ahí estuvieron. Y andaba, creo que andaba aquí Cornelio. Y entraban ahí a Alexio, ¿qué? Cornelio con su gran guitarrito. ¿Ah, sí? Pero acá como... Como... Como extra. Sí. No, no, un lado, pero no le daban mucho crédito, ¿verdad? Ahí estaba Cornelio arrombado. No, me da cuenta que como estamos aquí, pero no tampoco... Ahí los buenos eran... Juan y Salomón. O sea, Juan... Andaba empezando yo con Cornelio aquí en Monterrey, ¿verdad? Todo. Ya después de su trayectoria de él no lo conocí. Lo conocí ya cuando lo miraban los eventos aquí en las ferias de Monterrey. Que, pues sí, vuelvo a repetirte, el nombre de Pepe Hernández data de muchos años. Y muchos, aunque no me conocen, pero sí conocen el nombre de Pepe Hernández. Pepe Hernández. Y él era uno de ellos porque él tenía mucha amistad con uno de mis hijos, con el Junior. ¿Verdad? Entonces, pues el Junior, mira, él es mi papá Pepe Hernández. ¡Ah, cómo no! Lo conoce. Pero ese es el orgullo que tengo yo. Que el nombre de Pepe Hernández, conocidísimo, de muy sano. De los hermanos Hernández, conocidísimo. Es decir, de los hermanos Hernández. Pues, cómo no, ¿verdad? Ya tiene su trayectoria. Años. Años. Porque éramos de los primeros que, como te digo aquí, la música, la cumbia, los porros y todo eso, ¿verdad? Ustedes ya traían ese estilo. Sí. Traíamos el estilo, los vamos a dar, y muy reconocido. Yo cantaba boleros, coleros así, romanticones. Vuelveme a querer como antes me quería. Todos esos. ¿Qué le gusta más cantar? ¿Boleros, norteñas, corridos? Pues, mira, como ahorita en todas partes, ha cambiado mucho el panorama para nosotros. Nosotros seguimos cantando unas cancioncitas que se quedaron para el gusto de la gente. Pero ya ha cambiado mucho, por ejemplo, en un evento grande, pues llegas tú, una canción rancherita, un buque más potente por la gente a bailar y todo, ¿verdad? Pero metes un día con otro y la gente se aplatana, pero mucha gente la disfruta porque saben esas canciones. La juventud es otro rollo. Otro rollo, sí. Es que andar, brinque, brinque, bailando guapango, es que mi respeto, pues todos tenemos derecho. Tiene mucha energía los jóvenes, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso mismo nosotros no estamos relegados porque nosotros, gracias a Dios, la gente nos contrata. Pero con el gusto, como diciendo, en mi evento voy a traer a Pepe Hernández porque los hace recordar. No, no se digan los ranchos, las canciones esas. Yo tengo más de 450 canciones grabadas, pero tengo 30 canciones que son los que yo me defiendo en todas las presentaciones. Las de cajón. No paso de esas. Y sean las mismas, las mismas, las mismas. Y luego la gente se queda admirada y dice, Pepe Hernández, cantando las canciones. El mismo tono, el mismo estilo y nada de bríncate un compás. No, no, no. O como dicen, ¿cómo dicen, Rosa? ¿Cómo dicen? Y déjame cantar para respirar. Es que sí, usa uno esa mañita porque andas cansadito. Sí. ¿Verdad? Pero si hay gente que la oyes que están cantando todo, te chiflas porque todo, y se oye muy bonito cuando la canciones. Claro, ahí sí es muy válido. Pepe Hernández, ¿cómo fue su festejo de este 50 aniversario? Yo fui al Pilus Bar y estaba abarrotado el lugar. Fíjate que sí. ¿Cómo estuvo su festejo? ¿Cómo se la pasó? Pues mira, yo me la pasé muy feliz porque Gabriel dijo, papá, tú no te preocupes, yo me voy a encargar de todo, dirigir quiénes siguen, quiénes van, quiénes entran y esto y todo otro, que llegan tus amistades que invitaste y yo los acomodo, total desencargo de todo. Digo, tú, tranquilo, tómate tu botella de tequila. Hasta eso, ¿verdad? Hasta eso. Oh, muy contento, conviví con mucha gente, te viste que andaba Paco Barrón, ahí estuvo el saludero. Ahí estuvo. Memo. El que toca con saxofón, los hermanos bravos, ¿cómo? Los hermanos. Ah, los hermanos bravos, los norteísimos bravos. Están, también tocan, tocan buena. Sí, porque hay los hermanos bravos y los norteísimos bravos. Exactamente. Entonces también los García de Parral, que vinieron allá de Parral, Chihuahua. Vinieron hasta acá. Así es. ¿Quién más estuvo, hijo? Los recabados de Goyo. Ah, los recabados de Goyo, de muy buen grupo. Sí, bastante bien. ¿Y gente de radio estuvo ahí, hermano? Gente de radio. No, no, no. Para mí estuvo muy bonito. ¿Y lo mejor que fue gratis? O sea, cualquiera pudiera ir. Pues sí, porque yo en un principio le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Yo no quiero lucrar. Yo quiero hacer la invitación a la gente que pueda ir. Aún así, fue un éxito. Me da mucho gusto que la gente lo reconozca. Y casa llena, como quien dice. Sí, estuvo bastante llena de arriba, no se diga. No, mucha gente aquí. No, yo estaba en la parte de la entrada y mucha gente quería mesa, quería mesa. Y no, no. No, no se pudo, no. Dijo, ya no hay lugar, compadre. No sé quién salió una ocasión para afuera. No, había mucha gente afuera. Sí. A lo mejor los convencieron que se fueran, pero... No, pues se quedaban ahí esperando. Sí. Qué chulada. ¿Y qué se viene para Pepe Hernández en este próximo, bueno? Lo que viene, va. Pues ahorita, el más reciente, es mañana, ¿verdad, hijo? Mañana. Mañana tenemos una grabación. ¿Con quién? Con la señora Irma. Con la señora Irma Silva. Con la señora Irma de Terán. Ah, con Irma... Torres, señor Torres. Sí, la que la... Jorge Loaiza, le mando un saludo, Jorge. Sí, excelente, excelente músico. Nos invitaron el día de ayer y... Adelante, señor Michonita. Michonita. La de Kere y yo, si Chonita Kere. La de Mundo Miranda, sí. Mañana se graba. Mañana se graba. Y entonces, de allí, pues siguen los trabajos pendientes, ¿verdad? Pero para el mes de noviembre o diciembre tenemos un proyecto de una grabación, ¿verdad? Y luego, para hacer otras presentaciones así, festejando los 50 aniversarios de mi servidor. Ok. Pero acá, por Estados de Durango, en Zacatecas, en Chihuahua, San Luis Potosí. Fuera de Inabolón. Exactamente. Donde tenemos, sabemos que, pues sí va a funcionar. Para que la gente lo escuche, va en Spotify. Ya lo pueden oír de Pepe Hernández, lo más nuevo de Pepe Hernández. Así es. Que el señor todavía sigue vigente. Gracias a Dios, que me quiere mucho. Qué bueno. No, ya me apoyo toda mi familia y todos los medios de comunicación. Todos los grupos que me apoyan, porque son muchos. Donde quiera que voy, tengo un grupo que, oye, vas a atacar en tal parte. Ah, pues, háblale a este grupo. ¿Qué pasa? Y acá, háblale a este grupo. Y así, a 100 kilómetros siempre hay un grupo dispuesto a acompañarme. Qué bueno que están siempre la mano bajo usted. Qué suerte que tiene usted buenas amistades con los grupos. Sí, pues, este, se requiere tener, eso es lo que he tenido siempre, que no muevo grupos de aquí. Siempre son grupos de, de fuera. No, pero de aquí somos bien, somos bien, bien flojos, ¿no? Hay un detalle que no quiero, no tengo nada en contra de los músicos, pero ya músicos aquí que nos acompañen, la música, la música original de nosotros, no, ya han cambiado mucho. Muy difícil. Cambiado mucho, ¿verdad? O sea, ahorita, por eso, por eso digo yo, los bravos, ¿verdad? Los norteísimos bravos son los grupos que, Otoniel sabe todas mis rolas, pues, muchos años de acompañarme. Y, pues, es el único grupo ahorita que, los recabados son muy buenos, pero, pues, nomás traen cierto repertorio. Claro. No todo el, y, y Otoniel Bravo de, de, del norteísimos, ese sí, todas las rolas se las hay, pues, pioneros de la música norteña de nosotros. Qué fregones, ¿eh? Que todavía estén tocando esas canciones. Le voy a preguntar, ¿todavía existen, los gorriones todavía existen? ¿Quién se quedó con el nombre? Pues, el nombre se quedó con, con los hijos de José González, los gorriones topo chico. ¿Todavía siguen con el grupo? Sí, siguen, todavía trabajando, no, es que ahora que estuvieron ahí. Fueron el, el grupo en base, de base, para que me acompañaran. Que se juntaron para ustedes en esa ocasión. Sí, por eso ahí andaba, Paquito se vino desde Milwaukee. Órale. Para estar ahí. Para estar presente en el evento. Y Gerardo, Pepe Hernández Jr., que están en, el Vivian Torreón, también se fue a venir. Órale. Ahí, tú, Jaime, en la batería, y, y, recabados, este, Goyo Gutiérrez en el acordeón, y así. Se formó el grupo. Qué bueno, pero es una ocasión que fue muy especial para la gente. También había pastel, un pastelote grandote. ¿Dónde? También había pastel, un pastelote. ¿Sí lo vio o no alcanzó? Sí, no, no alcanzé porque ya me fui temprano, pero. No, no. Pero sí lo vi, y tal, el pastelote grandote. Está bonito, gracias. Y gracias a todos, a Pilo, Elizondo, por habernos brindado el lugar para darnos chance. Y, y en general, a toda la gente que se dio cita, y a todos los grupos, compañeros músicos, muchísimas gracias. Ya saben que aquí estamos, para el día que se ofrezca, échenme la hablada. Ahí estaremos con ustedes. Ahí quedó. Pues, mucho gusto, Pepe, que me haya tomado la entrevista. La gente me lo estaba pidiendo, y también este Daniel Escribía me dijo, entrevista a Pepe Hernández. Ah, qué bien. Este, leyenda viviente, me dijo, este Daniel Escribía. Gracias. Y, pues, armó la entrevista, y me da mucho gusto que la haya tomado, y, pues, le agradezco mucho. ¿Qué te puedo decir, David? Te agradezco a todo corazón, y al organizador, que es mi hijo, Víctor Gabriel, que hayamos, este, logrado hacer esta entrevista. Excelente. ¿Verdad? Yo sé que la gente la va a ver, vas a ver que vas a tener buenos, buenos, ¿cómo se llama? Puntos, sí, pues, vistas. Vistas, exactamente. Sí, va a estar bien. Y, otra vez, si la grabamos para tenerla allí. También, se la paso, sin problema. ¿No se la diga? Sí, sin problema.